¿Qué es la obligación que tiene el Estado colombiano a través de la Secretaría de la Transparencia? De establecer una política pública que garantice el derecho al acceso a la información pública y eso lo va a coordinar la Secretaría de la Transparencia de la mano con otras entidades del Estado. Se incluyeron una serie de actores que antes no estaban previstos, por ejemplo, los partidos políticos, por ejemplo, las entidades privadas que prestan servicios públicos, que prestan alguna función pública, ellas deberán entregar la información al ciudadano relacionada con su función pública o si manejan recursos públicos deberán entregar la información que manejen. Por ejemplo, una empresa que pueda tener capital privado, capital público, se entiende que deben entregar información que tiene que ver con todo aquello que es público y debe estar a disposición de la ciudadanía. Precisamente uno de los aportes de la ley es que deja explícito cuáles son esos casos donde son informaciones reservadas, es decir, donde el Estado puede decir que no da esa información, pero lo debe sustentar, lo debe motivar, debe alegar cuál es la ley en la que se fundamenta y eso lo debe dejar de manera muy clara.